Falleció la ex intendente Chiche Costa. Este viernes por la madrugada falleció María del Rosario Severino de Costa, quien fue intendenta de Bariloche entre 1991 y 1995 y tuvo un grano en protagonismo en el peronismo local. Chiche Costa llegó a Bariloche en 1977, escapando de Buenos Aires. Fue diputada provincial e intendenta de Bariloche entre el 91 al 95 y se destacó como referente del ámbito político de la ciudad. Me voy a morir siendo peronista, había asegurado en una entrevista a Bariloche Opina. María del Rosario Severino de Costa fue una de las 10 mujeres reconocidas por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en el Día Internacional de la Mujer.